Las intensas lluvias del pasado 9 de mayo dejaron secuelas en los moradores de Narupa en el kilómetro 24. Hasta hace poco, las familias habitaban en estas construcciones, que en su mayoría tienen actividades económicas en su parte frontal y las viviendas en la parte posterior. El día 9 de mayo comenzó a caer, a desmoronar, a cuartear las casas de Midube, que vive la gente más que todos los que viven a las quebradas. Se están yendo todas las casas a la quebrada, como 15 o 20 casas tenemos en este problema. Esta casa está a punto de colapsar y otras cuatro viviendas estarían en la misma situación. Las labores de relleno en estas viviendas no han sido suficientemente compactadas y a esto se le atribuye la constitución del suelo. Por ello, la aparición de fisuras en sus viviendas desde hace dos años. Están yendo las casas, están yéndose para abajo ya, o sea, ya se está derrumbándose todo eso. Entonces queremos que las maquinarias, nos pongan las maquinarias, pongan las cantarillas para que se endure, que se quede firmes. Estamos viviendo ahí y estamos arriesgando la vida de todos los compañeros. Entonces venimos a pedir, quizás nos den, escuchen las autoridades mediante los documentos, porque se fueron a ver los de riesgo, los bomberos, todo eso. Tenemos informes de todos los autoridades. Queremos que nos pongan la cantarilla en lo más pronto posible para que eso le mantenga, le sostenga, que no vaya desbaratando todas las casas de los familiares. Bueno, pedimos primeramente que nos inspeccionen para que vean la magnitud del desastre y a ver en qué nos pueden ayudar. En el caso mío, por ejemplo, no sé si es una reubicación o me pueden ayudar con un muro de contención, porque la casa está totalmente en peligro. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos realizó una inspección y sugirió al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Midubi, realice una evaluación estructural de las viviendas. Con edición de Pedro Cerda, informó Cristian Benavides Noticias al Día.